Vamos a convocar con escenarios a Don José Ovelar Ayúdense a ver, ¿qué es lo que me gusta? Mira, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está ahí? 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 Este señor, Don José Ovelar, que fue el que me ha enseñado las primeras notas en la guitarra y en vocalización y con el campo. ¿Cómo va a ser el profesor? ¿Cómo va a ser el profesor? Y le doy mis muchas gracias. Don José. Miren qué linda fiesta. Realmente emocionante tener valores de este nivel. Reliquias del Paraguay. Grandes maestros que hicieron otros maestros. Aquí está de Don Emilio Bovadilla Cáceres. Lo rememorando a Teipurajey por el interés. Añanemba este bacán. Pablo Boazeta es el profesor Diego José Ovelar. Coajera a dedicata a Lalo Villano. Ahe como buen serrita que tenga paz en su alma. Lalo, yande Boazeta. Añanemba este bacán. Añanemba este bacán. La vida hoy con el culo o cojé Acabo por el llego pa' y te ve a la Naimo yo ya que hay bañan de curajé Que me dejo y me bañan de recocaré La gente ahora con el culo y deseo ya Hay que ir por arriba no hoy me jade Que me dejo se me bañan de curajé Que me dejo una que como en un mundo mío Que me dejo y me dejo que no voy a ir Que me dejo que le na' serén amé Hay que ir por arriba no hoy me pego más Hay que ir por arriba no hoy me jade Que me dejo y me bañan de curajé Hay que ir por arriba no hoy me jade Y me dejo y me bañan de curajé Tocos en el jefe, doña ni un viñones, todo el mundo se llena de veí No hay que caer muere pa' pa' y te quentare En el centro de peña, en el buracín, en el buracín En el que se lo muera con la peigua y pa' Dejaré con pa' peca en el hojao, hey Y en el mayor que le fumaró a la cancha Dejaré con el jefe, doña ni un viñones, todo el mundo se llena de veí